Muy buena gente Vamos a continuar con errores ajenos Voy a entregar esto Ya marqué el camino Creo que va a ser lo más rápido Voy por ahí Llego y lo entrego en el observatorio Bueno, voy a ver si puedo salir por acá primero Voy a bajar la suspensión Voy a bajar la suspensión Voy a bajar la suspensión Ok Voy a bajar la suspensión Voy a bajar la suspensión Uy, tengo que cerrarle combustible. Ahora sí, vamos a continuar. Uy, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa. Chángulo, ¿qué pasó? Qué mal que agarré eso, pensé que me he volcado. Ay, por favor, ¿está todavía ahí arriba? Sí, sí, sí. Hostia, ese va a estar, no sé qué estar haciendo padeando. No, 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 no. Ay, qué. un poquito faltaría el humo de las chimeneas de las casas por lo menos para empezar a darle más movimiento ya que hay luces no hay personas, pero bueno decime que busco los árboles y eso es porque los pinos no se mueven con viento, no se escucha viento creo ah, si en el hielo cuando se escucha pero no hay movimiento de pinos ni nada ahora si por acá había pegado el motor alguno nada más por la que traba por acá este creo que si lo dejo me llevo no nada si hubiera que ser por otro lado si me llevo no hay no hay no hay no hay no hay no hay si es no hay no hay oe ¡Uy, uy, uy! ¡Qué vuelvo rápido! El camión es medio alto. ¡Uff! ¡Animal! ¡Ay, ay, ay! ¿Estás bien o no? Sí. ¿Estás bien o no? Sí. Aquí, ahora le hammock le�co is anunos a piedazo. Todo en el fuego. Sí, vamos a hotar. Muy bien. ¿Lини a alcáer? ¡Ay, ay! No, por más que quiera ir rápido, más de eso no va. A ver si voy a bajar la suspensión porque no voy a volcar ese vuelto. ¿Subí o no? No, no, no. 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 Ay, esto no me gusta. Pensé que iba a haber una media caída o algo así. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ah, no. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es importante como que el S1 llega, ¿no? A ver que por apurado no termina para irnos más tiempo Más, si no tenés... Si no tenés la... Como es la linga autónoma Peor todavía Por siempre Así es Fíjate Recuerda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que está pasando Acá A esta presentación A esta presentación No sé para qué digo nada. No sé cómo quería pasar, pero bueno. No sé para qué digo nada. No sé para qué digo nada. Es detrás del taller si no me equivoco. No sé para qué digo nada. 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 Bueno, gente, buenísimo. Otra cosa menos. Seguiré en la próxima. Nos vemos. No sé para qué digo nada. No sé para qué digo nada. No sé para qué digo nada. No sé para qué digo nada.